Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Tenemos la presencia por parte de Ecologista Nación. Y bueno, pues los conferenciantes de hoy son Daniel López, que es quizá el más importante especialista que tenemos en residuos en Andalucía y actualmente el responsable de residuos de Ecologista Nación a nivel nacional. Una persona con, bueno, una veteranía muy grande y un experto no solo en residuos sino en energía, en agua, es geólogo de profesión y quizá una de las cosas que recordamos más de él, pues es que es de los mayores responsables de que en Andalucía no tengamos incineradora de residuos. Aunque ha sido el movimiento ecologista, pero bueno, Daniel es muy responsable de aquella gran lucha que Ecologista en Acción y la sociedad andaluja ganó en su momento a la incineración. Y después, Pablo Álvaro, que es compañero actualmente, es coordinador de Ecologista en Acción de la provincia de Cádiz, es licenciado en ciencias ambientales, casi doctor, una nueva generación, renovación de Ecologista en Acción. Y es nuestro, la persona de Ecologista en Acción de Cádiz que está un poco yendo, representando a Ecologista en Acción y en la plataforma Fracking contra la fractura hidráulica. Y es el tema que va a tratar ahora. Así que, muchísimas gracias y más. ¿Usted me está echando el micro? ¿Yo nada? Sí, sí. Pues nada, le repito soy yo, porque me he llegado a Sanlúcar, que es una oportunidad buena, y nada, me encantó de venir aquí con segunda vez. Yo le repito, recuerdo una charla que ya en los años se me hizo de la biblioteca, pero es muy interesante en este mismo escenario. Entonces, no vamos a ir en las intervenciones, Pau y yo, yo voy a hablar de, bueno, sabéis cuál es la definitiva de lo que nos trae aquí, porque naturalmente son dos problemas, el primer problema es el proyecto que tiene ya la detracción de impacto ambiental positiva de introducir nuevos sondeos para sacar carne natural de un año, al mismo tiempo de ampliar la red de la salud, lo que significa para este entorno absolutamente maravilloso y el segundo aspecto, que es en el que más va a decir el Pau es, como sabéis, con esta enorme tensiva de todo el lobby, todo el conglomerado empresarial que intenta formular la agonía del petróleo para intentar exprimir la teta de la urbe hasta caiga sin caiga, por decirlo así, la técnica del fracking, una técnica también tan muy agresiva, que no es bastante, para la cual también se han recibido permisos también a esta provincia. Entonces, son dos temas de patinante actualidad que a nosotros como ecologistas nos preocupan muy seriamente y frente a los cuales, pues, queremos, en decir ya, poder encelar todas nuestras posibilidades y todas nuestras energías. Y para ello, lo primero que hay que hacer es informar a lo que estamos haciendo y decir, saber cuáles son realmente los impactos ambientales, la secuela, la sabidumbre, esta economía y esta política absolutamente dependiente y adictiva del petróleo, del carbón, del carbón, más delante nuclear, y cómo definitiva luchar contra este tipo de hegemonías, definitiva luchar también con el desarrollo sostenible, por la paz, por la austeridad y, en definitiva, por la seguridad de toda la población. Bien, sin más preámbulos, paso a hablaros, en primer lugar, de cuáles hablan de gran natural, todo el mundo sabe realmente que sí, que es lo que utilizamos para calentarlo. Alguna gente piensa también que se utiliza para fabricar electricidad, para fabricar electricidad de ciclo combinado, pero calentura es algo mucho más complejo, y que en este entramado que tenéis aquí, de alguna forma, lo visualiza o lo identifica. Es una cadena de balón, por así decir, que pasa por muchos procesos y cada uno lo dejando, por así decir, una vez que se ha pulgado, me huella o el impacto ambiental. A pesar de que los propagandistas de gran natural lo intenten siempre presentar como combustible limpio, entre comillas, de limpio de nada. Es cierto que si menos contaminante que el petróleo y el fin del carbón, pero combustible posible es, en su combustión, genera una serie de residuos y contaminantes, y como veis también, incluso ya desde la fase primera, que es la búsqueda, exploración, percepción y extracción, empieza a generar pruebas de impacto ambiental. La extracción, incluso haya pimientas, perforaciones, a intimidar, como luego comentaré, una serie de aditivos y de residuos, deja un paisaje totalmente alterado. Si hay acuíferos, como en el caso de mañana, va a repetir muy negativamente sobre estos acuíferos, etc. El gas natural, evidentemente, es, como todo el mundo sabe, es la metano, básicamente, como una CH4, pero tiene una serie de gases también que le pueden acompañar el mayor o menor de nitrógeno, como propano, el nitrógeno, el mismo nitrógeno, etc. Que le puede incluso añadir un carácter, digamos, menos, vamos a llamar limpio de lo que se presenta. Es un gas inflamable, obviamente, utilizado por su poder calorífico alto, pero que, como ocupa tantísimo volumen, lógicamente, para moverlo o transportado, hay que proceder a su reducción de agua. Se puede ocurrir de dos formas, de aumentando la presión, o bien bajando la tendencia. Lo habitual es que unas plantas de licuación, o licuación o por ahí, se reduzcan, se pase de gas a líquil, se recube, por lo cual se ha conseguido ocurrir el volumen de 600 veces. Entonces, para transportadores, utilizando guías, o bien los buques metaleros, que llegan, por ejemplo, aquí, a puro de vuelo, o sea, estos buques, esas esferas gigantescas, ¿no? Es decir, dividimos en metros cúbicos, en el espacio de cada una, donde el gas llega a una temperatura, el cuadro de una temperatura de 160 grados bajo cero, que es una temperatura bajísima, y se consigue, como digo, evidentemente, optimizar el transporte, no a producir el volumen de la pulpa. Y, una vez llevado a puerto, lo generalmente hay que volverlo a calentar, someterlo otra vez a un aumento de temperatura, volverlo otra vez a reglas y picar, y las plantas reglas y picar, pero lo que tienen ya que inyectarlo en la red de gas o gustos, donde se distribuyen, o bien la red de agua, otra manera, pues a todos los centros de consumo que los podemos utilizar. Los yacimientos, en los casos, son submarinos, que es, bueno, en el caso de sol, o en el caso de cal, en los llenas, de los enzo, 80, aunque la gente no lo sepa, si así, se extrae gas, la cantidad de gas que extrae es una cantidad muy pequeñita, porque no cubre ni siquiera el 1% de consumo, pero que se cae, es que la natural existe en España, existe el reaccimiento de esto del importo de Cali, existe también en la costa de Milfayas, y también en el dinero de muestra, un porcentaje de un único porciento nada más. La inmensa nueva parte detrás, como lo veremos, en el cortado, lo cual significa, poder servir un tema añadida al que, de hecho, tiene ya como un ciberfócle, de ser un contaminante. Como veis, en la planta de gasificación, como digo, se puede hacer gasificar, se invierta en la red de transporte, y ojo, como es un combustible que sometía muchas necesidades, fundamentalmente, de incertidumbres en el suministro, o de variaciones en el precio, incluso la propia exige que haya una posibilidad de estrategia de armacenamiento. Armacenamiento se puede hacer, o bien en tanques, como si ha sido hueva, hacia antes, estos tanques que están en la ría, donde se puede otra vez, también, a licuar, o bien, ir a armacenamiento de sus canales pobres que nos quieren pretender implantar en Tomián, en Tremel, en la actualidad de la tierra. Repito, pues es una reserva estratégica, para luego ya, dependiendo de las, digamos, demandas de consumo, bien en la industria, o bien en los usuarios domésticos, o bien simplemente, en la industria del precio, pues, evidentemente, se somete ya una distribución. Esto es como veis el marco general del gas en el otro país. Hay que tener ya un poquito de acentrificado, pero es más o menos lo que os he hablado de hacer. Por tanto, fijaros, que si hacemos un repaso de la huella ecológica, o otros impactos que realizando el gas natural, ese carácter inocuo, limpio, pues, queda bastante en el redicho. Repito, en la producción, hay que someterlo a una extracción que pica un poste ambiental importante. No he dicho que el gas natural tiene un potencial de calentamiento, de acentro invernadero, un superior al diosio de carbono, por lo cual, está sometido los gases de acentro invernadero más potentes, no porque sea, probablemente, más habitual, puede ser más habitual el CO2, pero tiene un poder de acentro invernadero a una altura que tiene un 3D superior al diosio de carbono, con el valor por dentro de un ciclo, esto, por informes oficiales. Con lo cual, veis que cualquier tipo de fuga o que escape, por ejemplo, como se da habitualmente en todas estas fases, repito, el ángulo de post-terfolación, o el transporte, distribución, etcétera, evidentemente, es una liberación de un gas que puede ser de efecto que contribuida al calentamiento global que es considerado descommodado, mucho más riquito que el diosio de carbono. Bueno, también hay que decir que en los redes de gaso-bultos el gas, evidentemente, coberto, la sola presión, generalmente, se somete a la presión, incluso muy superior a la que pone aquí, en las redes de alta, por ejemplo, con la Lullana, hablando de, bueno, el bar es una profundidad de presión, pero, lo que podría ser la presión de un bar, que es milipico, milibar, es un total semifinal, 16 barres, es un total semifinal, y 16 metros superior a la presión de la monopélica con el gas que estamos teniendo aquí. en el caso del gaso-bulto de este proyecto, de esta empresa de material de carácter de Altenosa, la Petrol, ORIX, OILGAS, España, diría 160 y pico barres, ¿no? Es que 160 metros superior a la presión de la monopélica o sea más local, evidentemente, para facilitar su disfunción local, significa que por cierto hubo, por ejemplo, también de este gas, que haya procedimientos, evidentemente, para atajado, significa tener una liberación, de este gas de un barrio a este mes, ¿no? El transporte, como ya os comento, se hace o bien por barco, las siglas G&E, el estímulo natural y cuadro, por grandes buques metálicos, o por gas o bucto, como acabo de decir, o presión. Las fuentes de entrada, bueno, aquí tenéis los dos fuentes de entrada más importantes que tenemos en España, uno es el tradicional que viene, que pasa justamente por tarde a los alumnes, de acuerdo cuando se sometió al corazón de impacto ambiental, donde viene, los grandes y alimento están en Argelia, que va a estar atravesando Marruecos, pasa a esta ciudad, se cruce por aquí y se mete ya en la realidad que se distribuye por toda la península e incluso también se puede conectar, como veis, a Portugal y también a Francia, por ejemplo, el sistema de Portugal y de la gente de los otros y por tanto. Esto es un caso uno evidentemente importante, que se llama aquí en manera de Europa. 12 TCM significa la red de niños con mil millones, con seis millones nuestros son millones de millones de metros cúbicos, es decir, que la capacidad de entrada de la incorporación de este caso es de mil millones de metros cúbicos a la importancia que veis considerada. El otro que ya ha entrado en funcionamiento que está por Salmería que viene directamente ya de Argenia que a través de Fernando Durán son de ocho mil millones de metros cúbicos, que veis que tenemos una fuente de suministro muy muy importante. Sin embargo, repito que esto es una parte solamente de las importaciones de la otra parte viene por Metanero. Esta es la red o mallada más o menos que tenemos en la península. Como veis, aquí solamente sobre allá es otro de las grandes preocupaciones nuestras, en cuanto al impacto metálico incluso la peligrosidad que tiene son las seis que yo recuerdo plantas de regasificación de los puertos españoles. En el centro de los grupos metálicos hay dos serras regasíficas que se introduce por la red de tubería. La regasificación de los telíos novedos son muy importantes. Realmente con fugas con gente etcétera. Tenemos la más importante en Huelva, tenemos otra también en Cartagena, en Saúlto, en Barcelona, en Bilbao, un poquito también en Busea, en el Cicón, que es la planta también, por ejemplo, en Cintaliz, aquí son plantas donde inclusivos de gas que vienen de diferentes países, también de Angéria, aquí viene de Libia, de Nigeria, de Mar del Norte, de Mar del Norte, también con las gas. De repente, una cifra diversificada, pero absolutamente pendiente porque, repito, nuestras funciones ínfimas en relación con Busea y Conexión. Entonces, lo que vamos aterrizando, lo que más nos preocupa que es el proyecto de Doñana, de almacenamiento subterrano de gas, todo ese hay yacimientos aborados que para optimizar, no tener que hacer reservo adiós artificiales, lo que hace es utilizar aquí un yacimiento ya aborado para inventar el gran actual y tener un reservo adiós estratégica. Hay propia idea de que es un recepta o una caminada o un servo delgarbo aquí el yacimiento donde se extrae sobre el trinco en arenas y lo que se encuentra en los pobres, por decir así, una grispa, una maja de una suelta. Entonces, en esa pausidad, entre los intersticios, por así decir, de esos planitos de arena donde se almacenan y se pretenden almacenar, y aquí con este proyecto, toda esa enorme cantidad de gas natural, por debajo de gas natural, de saliestear, de gas natural, 2000, de CRI, que dentro del JTA, el plan ordenación del territorio de Doniana, está ordenado como efectivamente protegido, e incluso en el plan ordenación de recursos naturales de Doniana es, pasativamente, está ordenado como incompatible con la preservación de estos recursos naturales, pero que es a todo, el Ministerio del Ambiente, la Estación Parque Ambiental, que se ha ocurrido al final de enero, la Estación Parque Ambiental Positiva, dice que no hay ningún tipo de peritosidad y de incompatibilidad con la preservación de estos recursos naturales. Entonces, se utiliza antiguos yacimientos de gas como roca albacén, que también es un tema de costum, pero obviamente no tiene que hacer un tipo de dispositivo artificial, es matélica, efectivamente, que está muy extendida, pero obviamente no en todos los sitios que en el espacio natural de última absolutamente privilegia el vulnerado como es el doñano, lo que nosotros nos argumenta parece que es una incompatibilidad absoluta y manifiesta. Se puede inyectar y extraer dependiendo de las necesidades del mercado o de los intereses económicos de las empresas, lógicamente, y en algunos casos incluso también se utiliza acuíferos. Que a los que no se suelen agua, ahora siempre, los totalmente suelen agua, evidentemente, cuando está en la presión, sí hay una posibilidad de que haya una solución unidad de agua tomando a un tipo de contaminación. Pero aquí hay un grado de esta unidad en general bastante aceptado. Y aquí tenéis los países donde importamos gas, como veis, está absolutamente diversificada, la idea de proviene de medio, libia, norburica, una cambio de arqueño entre gas natural, licuado y gas. También incluso de la gripe, de la drogada, una red que viene de los que está haciendo. ¿Para qué se utiliza el gas natural? Aparte, los suelos domésticos, a veces, tiene más importancia en la utilización del primer circuito, el diagrama ciclo combinado. Los cinco combinados son las centrales cárnicas de gas como esta gigantesca que tenemos en arco de la montera. Por lo que está aproximadamente en la valentía. ¿Por qué? Pues, por dos motivos, pero con la crisis, la demanda es que hay un 2% que le ha pasado a este y sobre todo porque afortunadamente tenemos unos temporales magníficos y está por el recirro de la plena potencia por lo cual ha modulado, por ejemplo, ya no solamente parar o rebajar la producción termoeléctrica de centrales de gas, de centrales de gas, incluso leíamos en todo de industria porque centrales nucleares, cosa que en el último 20 de la moneda ocurrido nunca. Explicamos sobreproducción, por ejemplo, la necesidad de trafosar por un motivo humanitario que no hay ninguna planificación energética que normalmente tenemos más potencias que hay instalada básicamente el bloque que los arcoques necesitables, obviamente el consumo eléctrico que normalmente en los 40 o 45 mil gavarios tenemos una potencia instalada de más de 100.000 megavarios. ¿Qué pasa? Porque están perdiendo dinero a ojos llenos, lo que tiene es la centrales térmico, obviamente están lucrando más centrales que las empresas que tienen de la diáloga utilizadas básicamente las cifroeléctricas y las cifroeléctricas. Pero viene hasta el momento de que se ha hecho una apuesta absolutamente destabillada por las centrales tárnicas en términos absolutamente elefantiásicos, por ejemplo en una década de 2002 a 2012 se han construido solamente 67 grupos de gas de ciclo combinado, entre ellos los cuatro que hay en Arcos. Cada grupo de gas de ciclo combinado utilizan nuevamente el vapor de las cocinas en el propio gas de combustión o probablemente la eficiencia y tienen suerte de los 200 megavatios de potencia de nuevo. Pues, repito, 67 grupos de gas de ciclo combinado que en una década se han construido en otro país más de 27 mil megavatios de grupos de gas de ciclo combinado no tendido disparate con lo cual aproximadamente estábada en términos de rendimiento entre el 10 y el 15 y el 20% que en un auténtico ocurre y obviamente es un auténtico paracaso en cuanto a la inversión. Cosa que nosotros dijimos hace 10 años que cuando veis por ejemplo la toda la lucha contra las terminales de Arcos nosotros al momento que hacíamos que aquí era un proyecto extrañable que nosotros han usado médicos ambientales o todo que al momento simplemente que es pura eficiencia y que no hay capacidad de demanda para esa inversión tan responsable de estabilidad por lo cual actualmente tenemos una auténtica digamos sobrecapacidad de gas hay que decir que la primera central de Arcos se puso en el año de San Juan en el año 2002 que a partir de entonces han tenido en los cargos absolutamente todas afortunadamente como veis tenemos la financiera pobre cada vez tiene más importancia y más relevancia a pesar del hachazo y el recorte que han sufrido en los últimos años que luego copian los caraceros y luego copian los caraceros prácticamente la han condenado a la indigencia en un día que muchas de las empresas realmente arrobadas o la idea tienen que encargar o tienen que buscarse la vida prácticamente en el exterior cuando no puede ser absolutamente avanzado cuando había un volumen tecnológico de inversión etcétera formidable que se ha pervivido ahora con buscarse la cadena del fuego en Latinoamérica en Estados Unidos en África en Oriente Medio y en otras partes donde todos los grandes inversiones en vez de fundamentalmente potencial y tejido industrial en nuestro país pues han ido a otras personas afuera lamentablemente pero como todos no nos expresaron en la gente que ya significa el 3% de la necesidad gastada cuando se va a estar con la energía en los últimos 5 años ha llegado un apelón gigantesco del cual también tenemos un racional de bueno bien en esta provincia en el central de San José de España para concentrarles que hay que utilitan unos espejos para para producir electricidad a partir del sol fijaros lo importante en el agónico de hecho el que haya tantísima producción de electricidad es una partida parasónica porque prácticamente tremenda sobrecapacidad de potencia instaladas y porque el hecho de que tengamos que parar parte sólido para que las cárnicas sigan en funcionamiento por el punto de vista de la sensatez o que incluso de la vacuna de la vida no tiene absolutamente ninguna sensibilidad estas son las existentes de gas de carne natural si no se ve en el cuadro en el pícrate lo que está en el cúbito claro sería lo que se se almacena en formas subterráneas como estos depósitos de de doñana y lo que tenéis en este forma más intenso serían las plantas de gasificación o que vienen en términos de carne natural como veis la mayor las dos terapartes por así decir vienen como más esto bueno es lo que esto es un mapa de doñana y ahí tenéis el mapa de hecho mareños refleja los impactos ambientales que actualmente es un eduñano lo que a nosotros nos preocupa el mayor impacto se llama acuífero 27 el acuífero 27 es un acuífero tremendamente expoliado tremendamente contaminado porque el acuífero el acuífero es un eduñano en serie de impactos brutales de extraciones ilegales adénas por ejemplo tienen entregados más o menos que mil pozos absolutamente piratas ilegales que están de chupa de las nubes por si pagar absolutamente ni un euro por falta metro cúbico más toda contaminación de toda la cantidad de carga química de pesticidas etcétera que distribuyan por pura pérdida para agarrar la cultura sobre esto gravitaría ahora el daño que los proyectos de esta empresa de caráctura primosa irán almacenando carga natural en la periferia lo que sería el reparo que es la zona de Almonte Saladillo etcétera etcétera esta es la campaña que está en marcha para intentar parar estos intentos de ricos de ampliar los casos grupos de ampliar la infacial de la infracción natural de la infracción de impacto ambiental si si así así comentar una cosita que saca esta transparencia de los dos de pantal ambiental y son como así que tardan poquito que como situas de la infracción infantil son bocas solos y solamente durante un pie cortado a pasar la vista a una serie de presuntos y patos ambientales y de forma completamente sin demostrar decir que aquí no no pasa nada y que no es ningún tipo de asección ni al de o de los recursos de fauna y de flora que tenéis uno de los asecciones de la red de gasoductos que querían tener espacio el gasoducto fundamentalmente serían 18 kilómetros más aparte de los 50 kilómetros de gasoductos que ya hay en doñanas conviven a todas pero conviven desde hace ya bastante décadas los años 90 y al mismo tiempo abierto una serie de sitios donde se almacenarían los postos de almacenamiento de la red hay 14 postos de almacenamiento y el impacto ambiental ofrece la posibilidad de 5 postos hacerlo totalmente nuevo no he comprado una buena transparencia para ponernos el esquema pero para que han sido los dos muy sencillos el acuífero de 27 de doña es un acuífero intensivo superficial descansa sobre el perdiado que nos vamos a armar las azules que son las que le permiten niveles normales y por debajo ya hay toda una red por ejemplo también generalmente técnicos por lo cual el posto de almacenamiento iría hasta mil y mil pico por debajo del acuífero por lo cual diría que en teoría no hay adicción por ejemplo del acuífero superficial y el almacenamiento profundo de la naturaleza eso no es todo cierto ¿por qué? en primer lugar porque el gas ha sometido a presión por lo cual todo gas por un término de física alimentaria sobre la presión su tendencia es ascender y lo que inventaría esta padre usar las vías en la superficie en la altura y luego también porque todos fijaros estos tanques de almacenamiento sean tanques absolutamente vamos a llamar operativos en la superficie de una empresa que es introduciendo y estando y sacando y estando y sacando detendiendo como os decía antes que la necesidad de tener un mercado es el mercado de la empresa por lo cual lo tal es que la fluctuación de entrada y salida de la natural lo tal es que como tiene que transforar las vías que tiene que transforar las marcas la posibilidad por mucha tranquilidad por ejemplo de los ingenieros de minas y que los los responsables de la empresa no nos ofrezcan yo les he pedido hay un vídeo en Youtube que es muy interesante de un programa de tierra y mar que explica muy bien la parte de la empresa y la parte de lo que está y por eso son otros argumentos para rechazar este gran entorno argumentos son en cuanto a la afección a la FIFT 27 absolutamente yo creo que se transparente es lamentable y como siempre la comunidad científica en una posición vamos a llamar por decirlo en proceso de apocada el que no se moja en definitiva ahí salió en el vídeo por ejemplo la posición de la estación de la Odeca de la Unión que son los primeros interesados obviamente pero porque están trabajando esos recursos naturales y porque están aquí en el terreno parece que es absolutamente incompatible con el Japón natural sin embargo el responsable de la estación de la Odeca y C por lo que mientras os garantice o quiten ellos que hay medidas correctoras garantías técnicas y seguimiento y financiamiento ambiental que no tiene absolutamente nada que se reencontra lamentable que yo no se tenga en cuenta evidentemente nuestras servidumbres y estas acepciones entonces hablamos por lo tanto de un proyecto realmente salvaje son 270 hectáreas las que estarían aceptadas de una u otra forma repito para los redes de lo absoluto o bien por la Nación en un subterráneo de gas en una recoración no solamente es el problema de gas sino también es utilizar una serie de fluidos de replicantes fluidos de recoración que una vez utilizados hay que desiderar gas y van a vertedero por lo tanto que nosotros hablamos solamente de la natural sino solamente de una serie de fluidos que tiene un carácter tóxico y peligroso que en definitiva por un poquito la declaración patronita solamente dice que su destino final es vertedero con lo cual la posibilidad de contaminación con las aguas de estos fluidos de recuperación pues es más que digamos esperable o más que posible por lo tanto que hablamos de desechos con la cinta calada con desechos y la cinta calada no con deshacer lo de desechar en cuanto al gas adulto aumento de profundidad tiene una franja de protección de 10 metros que el pescado significa estos 18 kilómetros casi 20 kilómetros más adicionales de gas adulto más otra la 50 kilómetros de gas adulto que también habría que modernizar porque vamos a someterlo a mayor presión a mayor resbales o así si con la presión previente en cuanto son la parte gráfica la parte del suelo la parte no carente de la estación aparte de fauna estamos hablando de una forma que es el link que es la altura 2000 y evidentemente no solamente en la fase de construcción de gas adultos sino en la fase de operación de mantenimiento gas adultos tienen términos también puede haber por ejemplo determinadas posibilidades también de estafes repito el poder de tener en el lugar que tiene la temperatura es decir todo lo que ocurre en esa inocuidad o este carácter asodal de limpio entre comillas como que nos presenta la empresa pero también el ministerio de mediamente el poder sin extender ni más por lo que se presenta asombramente pienso que el tema es muy preocupante la amenaza es muy grave los argumentos son muy serios para lograr este tipo de proyecto la economía dependiente de los combustibles por ser una economía limitada y que nosotros tenemos que contribuir a que desaparezca tenemos que renunciar a la estructura tenemos que renunciar al carbón tenemos que renunciar al petróleo y lógicamente por más motivo cuando la gestión de estos combustibles fósiles está agravatando sobre espacios absolutamente frágiles absolutamente fundamentales como es la joya de la naturaleza de España y Europa como es la de la etonia es realmente impensable que toda esta cadena de actividades contaminantes de riesgo potencial más que evidente y que unas servilumbres también ecologicas tan serias pues convido con un espacio natural protegido en argumentos fundamentales primero por la gestión a los consumidores y luego también una economía depredadora y salvaje que no nos prega más que arruine no nos prega más que más que diseño porque la economía basada en el petróleo y el combustible fósil solamente hablando de la factura que tenemos que pagar por importar combustibles fósiles a ello significa más de 40.000 millones de euros pero solamente por óptima que puede ser que parece inconcebible que sigamos apostando por una política de economía literalmente depredadora de economía de la naturaleza que hay argumentos más que en sobra para que renunciemos de una forma no de un ejemplo de una forma drástica de combustibles renunciemos también a todas las agregunas que trae en la que hemos visto la recepción la decoración el transporte almacenamiento y consumo que me ha dejado un jugo y ecología de acá y sobre todo por certanía de salud que evidentemente apoyar a todos oluvenses y a todos políticos que actualmente están intentando parar esta insensatez y esta que va a hacer la realidad porque Doñana y Casa Natural absolutamente enemigos que apuntan un poco a tiempo y con esto ya paso el testigo con el tiempo de la naturaleza que se ha dejado con mucho gusto y muchas gracias a los compañeros que hemos organizado la jornada y a los que estáis aquí para escucharnos, a escuchar toda esta información que en el ensayo de estomante que poco a poco lo veo cada vez y escuchamos más. Yo voy a hablar del FRAGI, que es otro proyecto, otra pata de la misma mesa de la industria del petróleo, de la industria de los combustibles fósiles y que de repente se nos ha echado encima en todo el estado español y en concreto en la provincia de Cali. Entonces, ¿qué es el FRAGI? ¿Qué es el FRAGI? Se trata de una técnica nueva, nueva en Europa, nueva en España también, pero que viene de Estados Unidos para extraer gas natural, pero gas natural no convencional. Lo convencional es gas natural del que hablaba Daniel, no sé por su nombre, pero bueno, lo que hay en el medio de este modo de allí, eso sería una bolsa de gas donde todo el gas está junto y eso sería la estación convencional, ¿no? Esto sería lo convencional, ¿no? Lo que hoy en día hay un mercado y con lo que se quema en las centrales. Lo no convencional, ¿qué sería? Pues en vez de una única bolsa donde está todo concierto, hay un pues se trata de gas que está disperso y embebido en toda una veta de pijarras, en este caso es de pijarras, que se llama gas de esquisto o gas de pijarras. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener este gas? Bueno, este gas de...hace poco no era rentable obtenerlo porque era mucho más barato sacarlo del pozo, del pozo de gas o del pozo del petróleo, que está aquí, en el petróleo, en el gas, ¿no? Eso es lo más barato actualmente. Pero, teniendo en cuenta cómo va alucinando el mercado y los precios del petróleo, pues ya es rentable hacer una complicación tecnológica de las antiseries, que es perforar en horizontal, y, pues, hasta aquí abajo, que hay una venta vertical, que puede haber varios kilómetros, cinco o seis kilómetros, hasta encontrar la veta de pijarras y luego, pues, por la venta de pijarras, para...a los lados de la veta, para fracturarla y poder traerla. Entonces, pues, ¿cómo es el proceso? Bien. Eh...bueno, podría ir a esta transparencia que me parece más...más indignativa. Eh...por aquí, eh...el pozo, no iba a ser un pozo similar a un pozo que era natural normal, lo que pasa es que, para fracturar esta roca, desde aquí, pues, es necesario inyectar grandes volúmenes de agua, para generar, eh...presión, volúmenes de presión, que fracturen la roca. Además del agua, eh...introduce también arena, para aguantar bien las vietas que se forman en la vieta, para favorecer que no se cierren otra vez, y una serie de fluidos de aditivos químicos, eh...que, pues, bueno, son de...de ácidos, a...de compuestos orgánicos, bactericidas, un poco rico de químicos que...que luego, pues, se quedan, eh...pues, esas capas, ¿no?, de terreno, y no se sabe muy bien qué pasa con ellos. El principal problema, viene por parte de estos, de estos químicos, que están protegidos por secreto industrial, y entonces, eh...como la fórmula de la Coca-Cola, no nos dice ahí qué es, no tenemos acceso a esa información, y, bueno, las cosas que se están conociendo, eh...apuntan a que es un dolor, con partidos súper tóxicos, y súper carcerígenos, y de todo lo malo que se puede hacer de ellos. Eh...bueno, eh...los procesos del fracking, ¿no?, tienen tres fases principales, que es la preproducción, que sería, eh...la instalación del bozo, la construcción del bozo, donde, bueno, se hace una plataforma, que es la parcela, a través de la cual se va a extraer, eh...se hace el agujero, que puede llegar de uno a seis kilómetros, se recubre el pozo con, eh...maceo y hormigón, eh...la cabeza del pozo, o sea, lo que es la torre, y luego se empieza a fracturar, ¿no?, se inyecta el agua, se inyecta los efectivos químicos y la arena, y se empieza a meter cortes de presión, eh...que, como veis aquí, pueden llegar a cien megapascales, eh...eso es mucha presión, para que se controla el aire, la solida, pero está haciendo un cálculo, y un mega más caro, es todo un... 10 atmósferas, creo... Y 10 atmósferas, bueno, una atmósfera es la presión atmósferica normal, para incrementar la atmósfera necesitaríamos 10 metros de agua, una columna de agua, es decir, 10 metros de profundidad en el mar, hay dos atmósferas, y estos son, pues, 10.000 atmósferas, por lo cual habría que bajar, pues, como a 10.000 metros de profundidad, eso es la profundidad...la profundidad más profunda que hay en el planeta Tierra. Sí, sí, sí. La tensión litostática es más fuerte. 11.000 atmósferas, claro, 11.000 atmósferas es la profundidad que hay en las fuerzas marinas, que es la profundidad Challenger, que se llama, y... Y yo pensaba que no había llegado a nadie hasta allí, pero preparándome la presentación, vi que James Cameron, que el año pasado, llegó hasta ahí abajo. Sí, 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 es verdad. Entonces, quizá... Total. Una barbaridad de profundidad, ¿eh? De profundidad, perdón, no, de presión. Entonces, trabajar a estas presiones, pues, por mucho tiempo ya, que no puedo estar revestidos, y que... Y que, fíjensemente, el hormigón, el acero, pues, apartan todos estos golpes de presión, pues, bueno, a cinco kilómetros de profundidad. Yo no me he dicho lo que hice. Luego, la fase de producción duraría 12 años, depende de lo que... de las reservas de gas que hayan. Y, bueno, ya en esa fase ya se transfiere el negocio a otra empresa. Sería, por ejemplo, una empresa, que son las empresas estadounidenses, que tienen las patentes de toda esta tecnología, a las que vendían, harían la perforación, harían el tubo... y todas... y todas... y todas... y todas... y todas... Y luego eso se vende a una empresa que ya compra gas, y ya se dedica a sacar gas, pum. Sería, pues, el sol, o pepsa, o una de ellas... más local, ¿no? Y luego, una vez que se ha acabado el proceso, pues, se tapona el... 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 y... y a correr. Nos vamos de aquí. Bueno, aquí hay una serie de cortes, como podéis ver, esto se ve en una plataforma, el tubo que baja, y... se puede ramificar en... en varios... hacia varios sitios, ¿no? Se pueden hacer incluso hasta 25... o, por ejemplo, en una misma plataforma... y luego la... 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 las perforaciones, las perforaciones horizontales, en diferentes plazas, ¿no? Vamos, esto... ya los americanos, que son los que se han inventado esto, ya son capaces de exprimir toda la guitarra. Y, bueno, mira, tenemos un poco de proceso resumido. Se... 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 estos son los golpes de presión, que abren el... 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 el gas, que sale de fuera, ¿no? ¿no? se vuelve para aquí. ¿Sobre los habitivos químicos? pues... es un secreto industrial, y... por lo menos en Estados Unidos, no se sabe. No se sabe lo que las empresas utilizan. Lo que se obtiene en análisis a posterior y ya... sobre el terreno y las cosas de gente que se ha ido preocupando por estas cosas, ácidos, bactericidas, purificantes, inhibidores de corrosión, surfactantes, bueno, hay un informe por el que, un informe distinto, de hace un par de años que lo recoge, de todos los contaminantes que se han detectado, pues ninguno es bonito, tenemos cróticos, bacterígenos, nutricos, perfectos sobre la reproducción, bueno. ¿Cómo se explota un yacimiento, donde ya se ha demostrado que hay la, pues cada, se está en las plataformas, como he dicho antes, que sería acceso, una plataforma de dos hectáreas, dos hectáreas que vienen a ser los campos de fútbol, y ahí mismo se hace el pozo, se instala una falsa para recoger los fluidos que vienen desde el pozo, y un trasiego de camiones que obviamente, pues tienen que llevar el agua hasta la plataforma, pues hay mucho tráfico rodado. Esto, a la larga, a la larga, acaba de generar un paisaje de este tipo, un montón de plataformas, cada, más o menos, pues, por dos plataformas, por kilómetros cuadrados, de los hectáreas, cada plataforma, unidas por pistas, porque no van a cementar, ¿no?, pero, va a dejar un yacimiento de este asfalto, pero, un antítico entramado de redes de comunicación para camiones, que bueno, también tiene, que no es porque el paisaje, ¿no?, y bueno, está estudiado, los rendimientos de los pozos, que van caen picados, tal como se abren, ¿no?, tal como se abren los pozos, empiezan a, digamos, que en el primer año de explotación, pues, se han comido ya la mayoría de edad, con lo cual necesitan facturar a mucha mayor velocidad, para conseguir mantener el nivel de producción, ¿no?, con lo cual, de repente, pues, se vuelven loco, ¿no? Eh, bueno, estas son las características de la plataforma, aquí tenemos una, muy bonita, tiene el tipozo, los camiones aparcados, el agua, para, para inyectar, y, bueno, cinterna, típico, aquí está la balanza de residuos, aquí está el libre, aquí hay otra foto, ¿ves?, más o menos, que trágico, hay otra foto, eh, bueno, todos los de Estados Unidos, que es donde llevan 10 años aplicando esta tecnología, es donde, de donde nos vienen las, las, las consecuencias, ¿no? ¿Esto es un paisaje de trágico? Sí, 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 sí. Ahí son días que las páginas de web, que fácilmente, te enlazan con Google Earth, donde dices, ¿Qué explotación quieres ver, la de Wilcons y la de Nueva York? Y te pone ahí todas las Blueroom y te vas que vendo, pues, alucinado porque� me verse ya, un poquito, entre el territorio, digamos, sí, bueno. Bueno, en cuanto a las reservas a nivel mundial, pues se calcula que el 44% de las reservas mundiales de gas son de gas no convencionales. Con lo cual estamos hablando de bastante. Y de ese 44%, dos tercios son gas de Pizarra, que se obtendrían en España. Aquí vemos que los países que más gas tienen serían China, Estados Unidos, Canadá también y Argentina. Argentina, no sé si, bueno, lo recordaréis, que recientemente ha expropiado Repsol porque se han dado cuenta que mediante Prati, todos los territorios que tienen por allí, como la Patagonia, y el yacimiento es de barra muerta, pues ahora se puede explotar y tienen allí una gran reserva. Aquí ya sabéis por qué nos han expropiado Repsol. En Europa, en Europa las mayores reservas están al norte, en las zonas de Alemania, Polonia, Francia también. Y en España, bueno, pues España no sale entre las 10 primeras, con lo cual a lo mejor por eso nos reglamos. Polonia, bueno, a nivel normativo en Europa todavía no se ha pronunciado. Se están moviendo, pero se ha lanzado algún informe dando recomendaciones de que esto se tiene que regular, que cada país, que cada país lo reúne como pueda, pero no hay unas necesidades generales, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Polonia, Polonia se le ha puesto muy parte a este tipo de industria. Y, bueno, a ese lado se vi a favor de los intereses de esta industria. Y básicamente eso, lo que han hecho es, lo mismo que hicieron los estadounidenses, que es librarlo de cualquier legislación que se explique a la cuenta de los impactos medioambientales o de que se investigue acerca de lo que está pasando ahí. En Estados Unidos, pues, esta industria ha conseguido saltarse la normativa de defensa de protección de las aguas continentales y de aguas de consumo, que son normativas muy centrales, ¿no?, dentro de la legislación. Y también conseguieron que la Agencia de Medio Ambiente, la EPA, no hubiera potestado para investigar nada relacionado con fracking. Entonces, pues, bueno, es un poco un indicativo, ¿no?, del poderío que podría llegar a tener esta gente. En Europa, pues, eso, y de momento no les hemos dado cancha, vía libre, pero, bueno, a ver, ha habido reacción social. En Francia, por ejemplo, se ha conseguido, gracias a las luchas sociales, una moratoria que impide cualquier actividad relacionada con fracking. Y en España, pues, pues, en España aquí estamos, ¿no? De momento no hay ninguna normativa que lo regule, muy poco. No se incluye, no están obligados a hacer declaraciones titulares, de momento en la fase en la que estamos, que estamos en fase de investigación. Todavía no se ha llevado a cabo ninguna explotación. Todo lo que están haciendo es mirar a ver cuánto hay. Bueno, vamos a ir un poco con las problemáticas. Bueno, problemas con el agua, problemas con el pechaje, contaminación del aire, afecciones a la salud, la problemática de los ojos abandonados y el tema de la simplicidad. El agua que instalamos, pues, cada plataforma, pues, se vive entre 22 y 69 piscinas unificadas. Hablando de términos de la idea. Aquí vemos los tanques que utilizan y las bombas, las producciones. En España no es un sitio donde hay sobre el agua, así, de cualquier manera. Bueno, ahora mismo estamos a tope, pero no. Además, que competiría con la agricultura y con otros sectores que necesitan el agua. La energía nuclear también necesita mucho agua. Bueno, contaminación del agua. ¿Por dónde nos puede llegar? Por un lado, por las bases de residuos. Las bases de residuos están a ventas a la moslea. Entonces, aquí, pues, por un lado están los aditivos químicos de los propios fluidos que se utilizan para fracturar la roca. Y, por otro lado, está lo que venga en el agua de allá abajo. Y allá abajo no son las mismas condiciones, nada, de temperatura y presión que tenemos aquí arriba. Es la presión anomélica. Entonces, pues, hay edades pesados, pero que de forma natural están hacia abajo. Hay materiales radiactivos, que, entonces, realmente, el reciclo que genera esta actividad, pues, entre que no te dicen lo que es, y que no se sabe muy bien, dependiendo del caso, qué es lo que puede arrastrar, pues, entonces, te trabaja algo muy terrible, ¿no? Porque, entonces, luego habrá que seccionarlo, también. Estas bases hay que seccionarlas. Tendrán que llegas por depuradora o has tu sistema de sección, y, bueno, habrá que ver quién paga eso. Bueno, las bases. Las bases también, si bebes, pues, rebosan. Y, si se evaporan, pues, los componentes orgánicos, que están volátiles, que van a ir para, 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 para la ciudad que tenga al lado, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas fotos de las balsas. Las bases, pues, son balsas, pues, tipo, las de Arnalcoya, y, es decir, son las mismas frutas, pero más chiquititas. Más chiquititas y más pequeñas, pero, bueno, con una cantidad de potenciales contaminantes. Bueno, eso por parte de las balsas. Luego, también, lo más grave, es que los ruidos que han llegado hasta aquí, y no se han podido recuperar, pues, se filtren hacia los azules. Y, entonces, estamos hablando de que se nos meten en el agua que bebemos, en el agua que regamos, con el agua que se ha intentado ganado, y que, y que, pues, que ha de más. Y, entonces, ya en toda la capital atrófica, ¿no? No solo en el ser humano, sino en todo el ecosistema. Con lo cual, es bastante grande por el panorama. Además de los propios ruidos contaminantes, también hay riesgo de que... Están explicando esto que yo ya le llamo estrujar la tierra. Es la última cosa ya para estrujar, a ver qué podemos sacar de la tierra para quemar, ¿no? Y, bueno, como técnica, yo quiero hacer una matización con respecto a lo que ha puesto Pablo y sus esquemas. Como ha hablado de la beta, se nos va la... la asociamos a la idea de un filón que tenemos aprendido en mineralogía, ¿no? En las técnicas de minas. Parece que es que hay un filón que tiene gas. No, no es eso. Es que las rocas profundas, ¿eh? Las rocas que están sometidas a presión litostática, y por eso son mayoritariamente pizarra, porque la pizarra es una roca presionada, simplemente. Cualquiera de ellas que está metida en mucha presión se comienza en pizarra o adquiere pizarricidad. Pues las rocas profundas, por su propia constitución, albergan gas intramolecular, que cuando se rompen, ese gas se libera. Incluso parece ser que no tienen solo las pizarras, sino otras muchas rocas, ¿no? Pero lo cierto es que hay que fracturar, no son rocas profundas que podemos fracturar y entonces se libera gas. Y, por tanto, no penséis que hay que buscar mucho una beta y tal, sino un determinado de rocas a profundidad donde podamos perforar con facilidad, o eso es lo que buscan los ingenieros, perforar para romperlas y tal, romper a la presión litostática, porque el símil que ha hecho Pablo es presión hidráulica, presión de agua, pero si lo que tienen encima son rocas y agua, como pasa con los... Pues la presión es brutal, la presión que hay a 10 kilómetros de profundidad o así a 3 kilómetros de profundidad bajo tierra es brutal, ¿no? Entonces, claro, hay que ejercer mucha presión para romperla, porque algo que está muy comprimido no hay que lo rompa. Algo que está muy presionado es que no hay que lo rompa. El esfuerzo para romper esto, por eso digo que ya es lo último para trocar la tierra que se nos ha ocurrido en esta historia de quemar combustible en la que estamos metidos. Y una cosa también muy interesante, me parece que Pablo también lo ha dicho, pero no sé si es un poco de pasada, es que una vez que ya ha roto la roca y ha liberado el gas, pues ya se ha extraído. Casi, casi no se extrae después. O sea, hay una extracción fuerte inicial y enseguida hay una caída de la extracción. Por tanto, es una inversión brutal para una extracción muy poca socialidad de tiempo. Eso es un tema que supongo yo que las empresas valenciarán o verán en su propio balance, pero bueno, todo dependerá del precio del gas y del petróleo. Ese es el tema. Y no me acuerdo lo más que iba a decir. Ah, bueno, y otra cosa que casi me ha parecido que no se ha hablado y es la posibilidad de que se produzcan microsismos. Cada vez se está viendo más. Ayer nos llegó por internet unos mensajes ya en Oklahoma confirmando la relación del fracking con los terremotos, no grandes, pero sí terremotos. Y bueno, aunque aquí se ha hablado también en Andalucía, en alguna zona de Jaén, que es de todas estas zonas que tienen ciertas temblores con frecuencia y tal, o que han tenido, pues se ha hablado de la posibilidad de que fuera fracking. Parece ser que allí no es fracking, pero bueno, lo cierto es que en otro sitio pudiera ser. Y desde luego a mí no me extrañaría nada. Tened en cuenta que, siempre os cuento, el terremoto que destruyó la ciudad de San Francisco en 1907 fue el desplazamiento de la falla esta de California, pues fue un desplazamiento de un metro. La roca se desplaza a un metro y eso provoca un tren de ondas. Es como si tiras un altramus o un estanque. El altramus no es nada, el impacto no es nada, pero el tren de ondas que se monta en zona al altramus que tira si el estanque está tranquilo es enorme y todo vibra. Y entonces, pues bueno, un terremoto con cualquier desplazamiento pequeño se genera y puede ser enorme. Entonces, bueno, no extrañaría nada que una técnica de este tipo esté formando microsismos. Lo que pasa es que están empeñados en decir que no, que se debe a otras cosas, que si las béticas son muy sísmicas, cosa que es cierto, nuestra zona es muy sísmica, que si ahora resulta que es que tenemos unos acuíferos tan llenos que están provocando microsismos. Yo eso no lo he oído nunca. Vamos, no es que sea muy buena geóloga, pero soy geóloga y llevo un tiempo oyendo geología y nunca he oído que un acuífero pueda producir terremotos. Ahora dicen que sí, pero es otro de los posibles impactos. Este estrujar la tierra que estamos haciendo para terminar con, para continuar con los combustibles fósiles me parece terrorífico. Y nos puede dejar un país ya destrozado, estrujado, contaminado y bueno, es un coño. Me parece que es tremendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que sea un proceso de acuífero, lo que tienes tú que implementar, por ejemplo, para obtener un beneficio, que se mide simplemente en patrón de petróleo, en unidades energéticas y tal. La convención de la Obralla, que sale el pico y el máximo, en lo que ellos llaman producción de petróleo o producción de calidad natural, que es otra perversión del actual. No lo último nada, lo que nos extraemos, por lo que es la naturaleza. Efectivamente ya hemos pasado al pico más alto de lo que nos puede administrar de penetración. Estamos en una situación de formar las últimas actores o las últimas coqueadas de lo que nos ha tratado de un millón de años en formar. Y lo que nos ha tratado de formar, lo que estamos formando o utilizando, por ejemplo, en un año. No hay otra persona que es petróleo, pero claro, si pudieran, por ejemplo, la reserva de los yacimientos buenos, por ejemplo, es también el de medio. Que se está utilizando, que se llama casi petróleo no convencional, que no solamente es el de práctico, por ejemplo, lo que está en el Brasil, que está explotando en ese porcento. Y aquí vienen absolutamente profundísimos, evidentemente mal abiertos, o una columna de agua, por ejemplo, del milímetro del sol, una columna de sal, por ejemplo, del milímetro del sol. Pues claro, los costes de explotación es brutal, la verdad que ha indicado es súper goloso, pero los costes de explotación sean altísimos, se mueran a la gran integridad también. Sí, 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 no, no, tampoco, porque, por ejemplo, la economía de la vida en torno al petróleo, porque, por ejemplo, en el término de transporte no hay sustituto acumulable para transporte. La vaca muerta, por ejemplo, en la Argentina, en este momento, algunas cosas, de cargos y minosas, no van a exportar, por ejemplo, en el término de fracking, no van a ser a las fárdias, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos o de Canadá, por ejemplo, van a seguir escribiendo la obra, también utilizando términos de fracking. O, por ejemplo, el grado de Grisú, que es el grado de Grisú, que es el grado de baso final del carbón, el crecimiento del carbón, por ejemplo, no se explota en la actualidad, pero las minas, además, se van a introducir, por ejemplo, en técnicas, en el de micro 6, etcétera, etcétera, para poder ser el grado de Grisú, que es la habitada, en definitiva, también por técnicas partidas a la fracking. Es decir, es, se llama, como sirve por sirve, no convencionales, ¿no? Que son técnicas muy caras, efectivamente, que con cositasísimas en términos también, y inseguras, en todos los problemas que Pablo ha señalado ahorita, sobre todo, lo que hacen es prolongar una orilla, que evidentemente no tenemos por qué ser, pues, un postulación en el que la paguemos, así de claro, simplemente, ¿por qué? La siguiente pregunta es decir, ¿por qué nos empeñamos en el petróleo? ¿Por qué nos empeñamos en el petróleo teniendo otras energías alternativas? Más y menos en este país, en donde tecnológicamente íbamos en una situación puntera con energías alternativas y tenemos condiciones ambientales muy favorables para ellas, pues, son intereses empresariales, y desde luego, desde que ha entrado el gobierno del PP, está claro, ha dejado de primar a las renovables y estamos entrando en la técnica del plástico, que es, como digo, estrujar la tierra para sacarle los últimos gases no convencionales. No solo eso, sino que hay también una otra rancha de solicitudes para investigar petróleo que puede haber en España, en Tarragona, creo que se va a poner a investigar, ahí está en 30 euros. En la costa de Málaga, también hay autorizados unos cuantos permisos que nos estamos luchando, pero ya han sido mercadores, ¿no? No solo que le afecta que realmente se pongan a extraer petróleo profundo de la quemada, y en Canarias, los gases que se han encontrado ahí, que no saben, son de España, Marruecos, o tal, son de características también difíciles de extraer, pero creo que hay más confiables. Igual que el último desastre que hubo en el Golfo de México, de la plataforma esta, que era una persona característica, una plataforma que tenía que ver super profundo y super complicada, y con más riesgo, pues la compañía colabora, de cabeza. Y que no hay diferencia, nos han querido engañar, en esos permisos de protección de investigación, que luego, desde los permisos de exploración, hemos visto que hay una continuidad intensiva, por lo tanto, con el cerrado, hemos comprobado que muchos de los hombres, por ejemplo, o de presunta investigación, luego, a posteriori, se utilizan, por ejemplo, para rentabilizar o minimizar costes, para crear la explotación de estos carburos, es decir, que hay una continuidad, ¿no?, entre protección y lo que es exploración, exploración y explotación, lo que hace una diferencia, falta una vez, pero lo que piensa es a las empresas, engañando a las personas, son clarísimos, en ese sentido, es decir, disfraza de los efectos, científica o exceptina nada más, lo que es un interés económico, es clarísimo, además, la distribución le pone absolutamente la alfombra, para que quede la continuidad administrativa de los permisos y otros, ¿no?, digamos, permitido también la ley de patrocinadores, de protección alimentada.